Hablemos ahora de golpe de gracia. Cuéntanos de qué se trata esta obra, además que nos encontramos aquí justamente de lo que vamos a hablar, que es el problema con Flash. Sí, exactamente. Dejé esta pantalla porque, claro, ya mi computador desde hace ya varios meses me advierte que entro a Flash, pero con un permiso especial. Ya el próximo primero de enero ni siquiera habrá esta posibilidad de admitir por vía personal, digamos, el acceso a Flash. Entonces aquí lo dejé precisamente porque quiero mostrar un poco la dificultad. Y en este momento, al darle la entrada, entonces ya es posible que le haga la primera entrada. Entonces lo que hay inicialmente es esta intención. Flash que presenta un resumen muy rápido de lo que se supone que el lector va a encontrar como narrativa que hay detrás de este dispositivo. Voy a comenzar diciendo que, a diferencia de Gabriela Infinita, Golpe de Gracia nace, de punto de vista creativo, de un intento que hay después del trabajo que hicimos con Gabriela, un intento personal de hacer otra vez novela tradicional. Y yo recuerdo haber hecho un primer capítulo de unas 30 páginas o algo así y haber quedado bloqueado para seguir escribiendo. Y las razones del bloqueo es que lo que aprendimos en Gabriela y lo que hicimos como ejercicio colectivo para Presa Hipermedia, se ponían en mi mente como un escenario que parecía inevitable de traducir todo lo que yo estaba haciendo en la escritura en una presentación más audiovisual o más interactiva. Digamos que ya eso estaba incorporado tanto que bloqueaba mi ejercicio tradicional. Entonces lo que hice fue parar la escritura, imaginar lo que en algún momento Janet Murray llama historias múltiples y de alguna manera también tener como una forma de llevar a extensión lo que apenas había comenzado a escribir. Entonces, digamos que ese primer capítulo quedó no solamente en stand-by, sino para decirles la verdad, quedó bastante marginado de todo el proceso creativo. Y voy a comentar de una vez que muy curiosamente un colorario, un subproducto de golpe de gracia fue la novela. O sea, finalmente sí escribí la novela. La novela se llamará, o se llamó ya porque fue escrita, pero no sabía en ese momento cómo se iba a llamar El infierno de Amaury. Y en realidad ahí empecé a ver algo que después me proyectó hacia la perspectiva transmedia, porque lo que la novela, en términos ya escritos e incluso fue publicada también en el año 2008 como libro, ofrecía lo que no podía ofrecer estrictamente el hipermedia interactivo. Y esto fue muy interesante porque, por un lado, desde el punto de vista creativo, haber desarrollado ya todo el hipermedia, por lo menos ya cuando quedó todo programado, ya quedó todo listo, ya listo para ensamblar. Yo pude desarrollar la novela, y aquí hay una cosa curiosa, la pude desarrollar porque muchos de mis colaboradores, el programador, pero también los animadores, siempre me pedían lo que ellos llamaban el contexto, y me pedían siempre que escribiera el contexto para, por ejemplo, desarrollar el primer juego, para desarrollar un personaje, o las voces. Y yo lo que iba haciendo era narrarles la historia desde un punto de vista literario. Muchos de los textos que aparecen también en la obra, que aquí, a diferencia de Golpe de Gracia, el texto no es el protagonista, el texto es más un dispositivo que permite darle contexto justamente a la interacción. Entonces, digamos que esas son cosas importantes con respecto al trabajo, digamos, creativo, de Golpe de Gracia frente a lo que hicimos, más como traducción de una novela, o como remediación de una novela hacia la hipermedia, en el caso de Gabriela Infinita. Aquí fue casi que al contrario. Aunque hubo un momento inicial de escritura literaria, quedó relegado, marginado, abandonado ese primer ejercicio. Armamos en el equipo, en el equipo hubo varias personas que habían trabajado ya en Gabriela, se incorporaron nuevas personas, especialmente las que pudieron ayudarme con los videojuegos. Y al final, y casi que por una de las exigencias mismas del equipo, surge la novela, que se concentra en nuevos personajes. Entonces, bueno, voy a entrar aquí cuando aparece la idea de empezar. Se da también algo que coincide con Gabriela, y es que están las puertitas, ¿no? Están las tres puertitas que recuerdan un poco, es una intertextualidad a Gabriela, con los títulos de los mundos digitales. Son tres mundos digitales también, en este caso todavía con mucho más fuerza, mundos autónomos. Están conectados de alguna forma, pero pueden ser perfectamente recorridos en forma indistinta. Lo ideal es hacerlo otra vez siguiendo la línea de indicatividad, es decir, pasar primero por cada vez exquisito, línea mortal y muerte digital, pero también se puede sin ningún problema, por un lado. Hacerlo en cualquier orden, y por otro lado, hacerlo solo una vez, solo uno de los mundos. Cada uno de esos mundos es perfectamente autónomo. Y aquí, en esto de esta, un poco jugando la metáfora que va a tener de fondo, espacialmente hablando, que es el hospital, salas es un acceso a unas interfaces de interactividad. Aquí también crece un poco la perspectiva de interactividad frente a la que tuvimos en Gabriela, que era más selectiva y mínimamente participativa, porque están los juegos que hacen parte de cada mundo, entonces aquí se puede jugar también, dedicarse solo al juego, o trabajar algunas cosas que llamamos lecturas y también escrituras. Es decir, le pedimos también al usuario de Golpe de Gracia que haga otro tipo de interactividad. Por ejemplo, ya las interfaces se dividen en la sala de juego, en la sala de lectura, en la sala de estudio y en la sala de construcción. Básicamente, las funcionalidades es que en la sala de juego se pueden encontrar los microjuegos que hacen parte de cada mundo. Es decir, los separamos y si alguien quiere jugar, solo jugar, pues puede entrar a esa sala de juego y hacerlo. La sala de lectura es básicamente una interfaz con la que jugamos para la lectura de la novela. Aquí ya, la sala de lectura en realidad es la novela, fue la última que construimos, pero aparece allí como una posibilidad de leer. La sala de estudio, en principio, es un blog. En ese momento no hay conexión al blog, ni tampoco a las wikis que preparamos acá, porque la sala de estudio daba contexto de los tres grandes temas, tres o cuatro grandes temas que hay de fondo, y que, de alguna manera, me permitían también exponer la investigación que hubo detrás. Por ejemplo, en la costa de la muerte del primer mundo, del segundo mundo, pues yo tuve que preguntarme qué era la costa de la muerte, y lo mismo un poco el contexto en las pirámides de todo Tihuacán, que hay un tema muy interesante que recorre todo el tiempo el hipermedio o la narrativa, que es la experiencia cercana a la muerte. En realidad, esa era la intención de la novela desde el comienzo. Alguien que vive esa experiencia cercana a la muerte y cuenta del regreso que ha pasado. Y en la muerte digital, pues, aparecen algunos temas que tienen que ver y que requieren algún tipo de investigación o documentación. Entonces, toda esa documentación está en la sala de estudio. Es un poco lo que no aparece cuando alguien ofrece su obra ya terminada, y es el proceso. En la sala de estudio está el estudio que se hizo para desarrollar algunos de los temas. Y, pues, algunas cosas también técnicas, pero sobre todo los temas. Y en la sala de construcción hemos propuesto unas wikis que permitían trabajar entre todos lo que parecía importante en ese momento, y es que habláramos de cibercultura, habláramos de nuevas tecnologías. En este momento lo que estamos haciendo es que, bueno, como estos dos enlaces están rotos y no ha sido posible incorporarlos, vamos a trabajar, así sea con la versión offline, porque yo mantengo los archivos de golpe de gracia y creo que se puede trabajar offline, por lo menos para cosas muy puntuales, vamos sobre, pues, a recuperar un poco la temática del blog y enriquecerla y a trabajar con una lógica que aprendí después, después de golpe de gracia, que es la lógica de las expansiones. Entonces, la idea es que tengamos en un drive o en un repositorio en la nube invitaciones a expandir las historias, pero de una manera ya no solamente textual como apareció en Gabriela, sino haciendo uso de medios digitales. Entonces, un poco la idea es preparar, darle posibilidad a esto, pensando más en los estudiantes. Hay mucho profesor, por lo menos aquí en Colombia, que ha usado golpe de gracia para, pues, primero entender que es una narrativa digital y, segundo, también para promover la creatividad. Entonces, es como darle una cierta posibilidad transmedia a través de expansiones, que es la sala de construcción. Entonces, digamos que esas funcionalidades se van a mantener y explica un poco esto de las salas, que fue todo el diseño interactivo. Digamos que todo esto fue pensado con el equipo, discutido, ensayado, y decidimos que esas eran las cuatro maneras de interactuar del usuario, más allá de navegar el hipermedio. Bueno, vamos a entrar entonces a los mundos, ya habiendo explicado cómo es la estrategia de interactividad a través de la metáfora de las salas del hospital. Entrar a la primera puerta, fíjense que la primera puerta se pone en las puertas del hospital y el cadáver exquisito abre una interfaz en todos los mundos, clínica mortal y luego muerte digital, siempre aparece como esta introducción que permite entender en qué consiste la narrativa que hay detrás de este primer mundo. Este hombre, digo yo allí, que puede ser tu padre, tu jefe, tu sacerdote o tu maestro, ha sufrido un atentado. Se encuentra moribundo en la sala de un hospital y recibe visitas, pero las palabras que escucha no son agradables. Intenta, y esa es un poco la invitación, descubrir a qué se debe tanta animadversión. Bien, después de esta presentación textual, siempre en la presentación de cada mundo aparece una primera animación audiovisual. La voy a correr, dura unos segundos, y luego sigo explicando. Bien, abajo en la línea inferior de la interfaz de la pantallita aparece la posibilidad de ponerle rostro a esta figura que inicialmente estaba representada de una forma muy simple y corresponde a cuatro figuras autoritarias, la del padre, la del sacerdote, la del maestro y la del jefe. Y lo que hay es que una vez que uno escoja, puede escojar las cuatro, escoja alguna de ellas, puede ir a ver qué ocurre con los visitantes que van a la sala de hospital donde está el personaje. Aquí es como el sacerdote porque finalmente Amauri es el personaje que se desarrolla en la novela. Esa es la limitación de la novela. Aquí la posibilidad de la primera idea es que yo puedo cambiar rápidamente cualquier personaje. Voy a colocar apenas un visitante de los tres para que se vea cómo es que funciona lo de las visitas, el audio que aparece detrás, que está acompañado de texto, por si acaso hay un problema de conexión que no debe escuchar el audio, y pues el tono de la animadversión. Solo vamos a ver este ejemplo entonces. Sus sermones se han convertido en un área donde luchan mis pensamientos con cada una de sus palabras. No puedo evitarlo, tengo siempre un argumento, una estrategia para desenmascarar lo que hay detrás de su discurso. Sobre todo cuando usted pide humildad con la mayor de las prepotencias, cuando pide amor con esa muerca de odio que le deforma cada vez más el rostro, cuando pide paz a sabiendas de la guerra que vive en su corazón. Sus misas se me hacen por eso eternas, dolorosas. Quiero hacerles saber que si vuelves espero que sea para ser más humilde, para ejercer de verdad el amor que predica. Quiero que sepa que si no es para eso prefiero que se quede allá. Rindiendo las cuentas que tanto nos pida a nosotros acá que confesemos. Como si fuera usted de verdad en día el destinatario de la palabra divina. Bien, ese es, digamos, como un ejemplo de lo que ocurre para a Maury, el sacerdote, que recibe tres visitas en ese tono terrible de anislaversión. Pero también están los reproches al jefe, al maestro, al papá, que son también, digamos, tonos muy fuertes de alguien que está en una situación, en este caso, de estado de coma, en la que seguramente, como yo después despliego en la novela, el personaje escucha pero no puede responder. Es una situación muy angustiante desde el punto de vista del personaje. Entonces, hay una posibilidad de navegar por estos doce visitantes, tres por cada personaje. Aquí hay una cosa que tampoco está funcionando desafortunadamente, que es el juego correspondiente al llamado cada exquisito. Es un juego textual que funcionó muy bien cuando tuvimos conexión pero que desafortunadamente tuvo, digamos, problemas de conectividad y no aparece. Y apareció una serie de textos en donde se invitaba justamente a ampliar este discurso de nueva versión para cualquiera de los personajes haciendo una pequeña introducción y algunas instrucciones para que eso se fuera construyendo en un largo texto interno colectivo. Bien, el segundo mundo que se llama línea mortal vuelve a tener la misma estructura. Aquí doy una introducción a la narrativa que hay detrás que también es una invitación a navegar por las interfaces que corresponden a este segundo mundo. Ayudarle a recoger los pasos a Amaury te pondrá en contacto con leyendas e historias gallegas pero también con el camino de purificación preparado por los dioses aztecas y finalmente con el escalofriante mundo del más allá desde donde libre de debilidades y pecados a Amaury volverá dispuesto a reparar. Bien, aquí vuelve otra vez entonces a aparecer un poco la perspectiva de un primer momento del juego. En realidad la primera versión de Golpe de Gracia la que fue objeto de premio en Madrid y la que estuvo en el 2008 tenía un solo juego de tres niveles en línea mortal consistía en un solo juego un solo videojuego de tres niveles pero vimos que en la recepción había muchas dificultades para lograr porque como hay unos tiempos y hay todo lo que tiene un videojuego ¿no? Hay que vencer enemigos hay que esquivar dificultades pero hay que hacerlo en unos tiempos muy precisos entonces decidimos que pudiera hacerse jugarse por niveles entonces cuando uno da click aquí en esta indicación aparecen los tres niveles también pueden ser niveles aleatorios uno puede jugar al primer nivel al segundo al tercero lo ideal es ir uno, dos, tres por eso se mantiene esa nomenclatura porque en el primer nivel hay una especie como de recogida de pasos que culmina en una situación un poco incómoda para Mauri mientras que en el nivel dos hay una purificación digamos de ese descubrimiento que tiene él en ese en esa esto es un puro pura narrativa del inconsciente a través del juego y en el nivel tres es propiamente la experiencia cercana a la muerte digamos que bajo esas tres dimensiones conceptuales desarrollamos juegos distintos entonces voy a ir por el nivel uno simplemente para para desarrollar un tipo de de ejemplo y aquí aparece entonces en primer lugar un poco la indicación narrativa deberá recorrer los puertos de la costa de Morpe en cada puerto un marinero narra una historia que contiene la pista para dirigirse al siguiente punto y te entrega un fragmento de la imagen que debes completar esa imagen es de un evento importante que te ocurrió entonces estoy pidiendo que el navegante actúe como Amaury o se sienta como Amaury en esta situación del hospital en donde está inconsciente pero está haciendo esta navegación como de recogida de pasos y aquí hay unas instrucciones del juego básicamente cómo administrar la barra de energía el tiempo se maneja a través del teclado hay ayudantes pero también hay otro tipo de objetos y están los marineros cuando uno da clic en jugar ¿qué está? ¿qué está? estandando piedra esta piedra esta piedra se abre por el ate pero no no yo no tú que lo así eso siempre es nada sólo por el Y aquí, lo primero que aparece es un fragmento, una especie de rompecabezas con el que se juega, y hay que colocarlo en el cuadro. Amaury abrió los ojos y vio frente a él al muchacho. Entonces también es una invitación a seguir recogiendo los pasos, espéjate, así logro porque si no, no puedo seguir. Entonces cierro esto y puedo continuar haciendo uso de los comandos de teclado. Y me encuentro con un reloj. 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 No, no, no. En ese caso tendría que recoger 10 pistas y eso me daría el texto completo y la imagen completa. La imagen es una imagen al final que es a Mauri golpeando al muchacho del que se habla al comienzo y crea como una sensación muy fuerte en la conciencia de Mauri. El nivel 2 se ubica en la calle de los muertos de las pirámides de Teotihuaca y allí él tiene que entrar a una pirámide y recorrer 13 pisos, que es el número mágico de los mayas, y ir despojándose de las debilidades. Y el nivel 3 ya lo pone a jugar en un ambiente muy surrealista a esa experiencia cercana a la muerte. Y al final va a aparecer, digamos, una imagen que lo que hace es, de alguna manera, limpiar las imágenes que culminan con los pequeños microjuegos de los otros niveles. Ese es como el asunto que hay que hacer aquí. Obviamente cada juego tiene sus propias reglas, aparecen allí mencionadas, hay que tratar de trabajar unos tiempos, hay posibilidades de hacerlo con dificultades. Digamos que tratamos de jugar, no es un gran videojuego, pero sí poner lo mínimo, digamos, del estándar de los videojuegos para avanzar. Entonces la idea aquí es que estos pequeños videojuegos vayan dando información de la narrativa que hay detrás. En última, la narrativa que hay detrás de esto es a Mauri, en un proceso interno, de conciencia interna, va tratando de encontrar, digamos, como sus pecados, llamaríamos, para poderlo, para poderse liberar. Porque su experiencia cercana a la muerte lo invita a que siga, a que siga vivo, a que no se deje ir o atrapar en esta idea de morir, ¿no? Y finalmente, la muerte digital, como dice aquí, podría resolver ciertos enigmas, ¿no? ¿Quién atentó contra Mauri? Porque, bueno, ya Mauri hace su recorrido interior, pero todavía sigue la pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué está él en el hospital, no? ¿Quién lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Y entonces hay una indagación policíaca, es un pequeño relato policíaco interactivo. Aquí va una introducción. Y pues aquí se le dice al usuario que entra a un juego de rol. Ahora eres un periodista que investiga el crimen del sacerdote Mauri Gutiérrez. La intuición que tuviste del comienzo se ha confirmado con información que has recopilado. El sacerdote no se encuentra en coma por sus afecciones cardíacas, como todo el mundo cree, sino que éstas han sido inducidas. Alguien ha querido asesinar al anciano cura y tú te sientes obligado a indagar lo que en realidad ha sucedido. El nuevo superiante que has decidido desarrollar es el clásico. Delatar a los posibles sospechosos, identificar al culpable y develar el plan criminal. Entonces, develar el plan criminal implica... ¡Suscríbete al canal! Bien, este es apenas uno de los pasos del juego de rol. Y aquí va a aparecer también un texto que es un poco lo que este periodista que ahora es el jugador empieza a escribir. Empieza a escribir y en la medida en que va conociendo lo que va ocurriendo empieza a generar una crónica que al final se va a completar cuando ya terminemos esta indagación. Y pues en cada paso va a darse una síntesis de lo que ha ocurrido y lo que debe... Por ejemplo, ahora, entrevistar a los sospechosos. Son cinco pasos hasta llegar finalmente al descubrimiento del... Primero, el que atentó y finalmente quien cometió el asesinato. Bien, esa es como básicamente la idea del juego. Aquí también van a encontrar los créditos. Los voy a pasar rápidamente. Para que vean un poco la complejidad del equipo. Bueno, pues en últimas, como dije para Gabriela Infinita, pues yo era el productor, el director artístico, los textos, pero sin diseñadores, sin ilustradores, grupos de ilustradores. Ustedes ven que cada mundo es un poco distinto, sin audio, sin voces. Fíjense que existe la programación Flash, que la hizo Alejandro Espina. La coordinación de escenarios, los modelados, la ilustración, los personajes, las bases de datos, porque también tiene bases de datos detrás. Esta ya funcionaba para el juego de cabalos exquisitos. La implementación de las wikis, la locución, se le hizo pruebas de usabilidad también, toda la grabación de PDFs, las pruebas iniciales con gamers, de esos jugadores que nos dieron pistas para mejorar su diseño. Entonces, fíjense cómo es un gran equipo de trabajo que se pone en función de las ideas que yo tenía de desarrollo, pero que se requería para poder efectivamente ponerlo en escena. Yo te quería preguntar además también por cómo tú ves el futuro de estas obras. ¿Algo nos habías dicho respecto a esta diferencia en la complejidad en términos de preservación? ¿En qué sentido, por ejemplo, Golpe de Gracia es mucho más difícil de preservar que Gabriel Infinita? Totalmente. O sea, Golpe de Gracia sí, completamente es un Flash. En Gabriel hay unos archivos que se manejan por Flash, pero su marco general es HTML. Aquí todo es Flash. Entonces, pues hay posibilidades, contando con el archivo fuente, que entre otras cosas, debo confesar aquí que no lo he logrado recuperar, de poder hacer traducciones de los distintos piezas que aparecen allí. Pero aún así, esa traducción, por ejemplo, un HTML5 es muy compleja. Lo que me han dicho la gente que ha mirado el intermedia y que aún contando con una versión o con un código fuente, es que casi que resulta mejor volverla a hacer. Y volvemos entonces a la situación que hablamos con respecto a Gabriela. Volverla a hacer significa traducirla exactamente, tratar de traducirla exactamente en su estética, en sus imágenes, en los audios, para replicarla, a veces incluso reproducirla en el sentido de volverla a producir. O hacemos algo con la misma historia, hacemos otro tipo de dispositivo pensando otra vez en la obsolescencia no solamente del programa, sino de la narrativa y de sus usuarios o de sus lectores. Esas son preguntas que quedan allí, porque si vamos a hacer un golpe de gracia otra vez, pues entonces podemos pensar en hacer otra cosa. Como les comentaba ayer con el juego Atrapados, que usamos una parte de Gabriela para volverlo cómic, juego de rol, videojuego. Y ocurrió algo muy curioso con el videojuego, y es que ese videojuego quedó obsoleto en su acceso dos años después. Muy rápido, mucho más rápido que golpe. Entonces, estamos haciendo una reconstrucción, ahí sí, total del videojuego. Y pensamos un poco en qué incorporarle para justamente ponerlo, actualizarlo a lo que hoy son nuevas tecnologías, pero también nuevos usuarios. Y por eso decidimos hacer este videojuego, que era un videojuego normal, de único jugador. Hacerle una versión multijugador e incorporarle experiencias de realidad aumentada y de realidad virtual, que esto sí es rehacerlo en todo el sentido de la palabra. Eso esperamos hacerlo, por lo menos el demo del videojuego puede estar al final del año. Pero a lo que me ha llevado a pensar todo esto es, bueno, hacemos el videojuego de Gabriela, qué hacemos con golpe de gracia, y qué estamos haciendo con atrapados, que es la otra pieza que estamos realizando. Tú mencionabas una cosa que me pareció muy importante, cuando hablabas de Gabriela, pero que también se puede aplicar a golpe de gracia, que tiene que ver con esta idea de que no solo las tecnologías quedan obsoletas, sino que también los usuarios, los lectores, también se hacen anacrónicos. Y yo pensaba en el juego, por ejemplo, que aparece en Golpe de Gracia, en el segundo mundo, en Muerte Digital, si mal no recuerdo, se llamaba. Línea Mortal, sí. Línea Mortal era, perdón. Línea Mortal. Y que mis estudiantes, porque yo muestro esta obra en mis clases, y mis estudiantes dicen como, este juego es como muy primitivo, como muy básico. Entonces te quería preguntar o pedir en realidad una reflexión sobre lo que te pasa a ti con la obsolescencia en distintas dimensiones como autor. Sí, sí, y tienes toda la razón. Con los profesores y los estudiantes de la otra universidad que mencionaba también, la otra conversación, decidimos trabajar justamente por esa situación que ocurre, porque lo primero que hicimos fue exponer las obras, Gabriela y Golpe, a estudiantes, son chicos de entre 18 y 20 años, y ocurría lo que tú dices, ¿no? Exactamente, Gabriela, no sé, como que lee una novela, Golpe tiene esta sensación de lo primitivo, los videojuegos, bueno. Entonces ellos, estos profesores, son diseñadores, diseño interactivo, y ellos trabajan desde una metodología que es el diseño centrado en usuario. Y eso, para ellos, es lo que garantiza que las producciones, por lo menos las que se hacen en el momento, tengan una clara recepción como asegurada al tipo de usuario que se va perfilando con el tiempo. El usuario va cambiando. O sea, hace 20 años cuando conocimos, Gabriela, no había usuarios de narrativas digitales, era una de las cosas que me llevó a trabajar todo el tema de la cibercultura, el punto de vista académico y educación virtual, fue eso, ¿no? No había usuarios, no había gente que entendiera qué significaba navegar por una hipermedia. Pero 20 años después ya no solamente hay usuarios y lectores de hipermedia, sino que incluso la hipermedia quedó como algo que ya no es como llamativo, y entonces aparece el videojuego, y hoy aparecen estas tecnologías de la realidad virtual, la realidad aumentada, que es un poco a lo que van los chicos hoy, o todo ese recorrido propio del videojuego que se emparenta con la cinematografía y todo lo demás, es lo que realmente, aunque hay muchas posibilidades de videojuego, la pregunta con ellos era, bueno, ¿qué hacemos? Pues efectivamente, manteniendo la idea de Atrapados, que es la otra obra que he mencionado varias veces, digamos, como esencial, hicimos encuesta, hicimos un trabajo con los chicos, y resultó esto de la idea de que en realidad este juego debía ser un multiplayer, y incorporando estas nuevas tecnologías, porque eso es lo que les parecía a los usuarios posibles de Atrapados que debería ocurrir en un videojuego. Entonces, clarísimo, ahí hay una cosa que se vuelve muy compleja, porque uno cuando hace un texto literario, pues uno dice, bueno, yo tengo un lector modelo, y el problema de que alguien que lea la novela es que ese lector modelo descubra los códigos que hay ahí en la novela, no va más allá, digamos, la percepción que uno tiene desde la recepción de su obra. En estas es mucho más sensible a esa evolución, digamos, de la sensibilidad estética, de la capacidad de manejo tecnológico, sobre todo de los chicos a los que uno siempre va dirigido, ¿no? Entonces, ahí hay un problema adicional a esto de la preservación de lo digital, porque en todo proyecto habría que pensar, bueno, esta obra me va a durar cinco años, porque mi usuario de hoy es este, y voy a apuntarle a ese usuario que tiene hoy estas competencias, estas habilidades, estas sensibilidades, sabiendo que en cinco años, quién sabe qué perfilación nueva haya de usuario de estas tecnologías. Se vuelve otro elemento a la hora de la creación misma, y por tanto a la hora de pensar una preservación, ya no solamente tecnológica, sino de consumo de la obra. Gracias. 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 Gracias.